¿Qué es lo que me preocupa de su candidatura es el sistema económico mixto que usted propone, José Bermúdez? ¿No es preferible aplicar en Venezuela un sistema económico capitalista tal como existe en los Estados Unidos? Es que en los Estados Unidos el capitalismo es mixto, y en Inglaterra es que no. Lo que queremos es alejarnos de los extremos. No queremos socialismo ni comunismo, no, no lo queremos. Pero tampoco el capitalismo salvaje. Entonces hay que buscar una vía intermedia donde coexistan el Estado y el mercado. El capitalismo, pero como dicen los renanos, el capitalismo con rostro humano, no salvaje. Donde haya trabajo, propiedad privada, educación, seguridad social, pero no para un grupito, sino para todos. Ok, yo te confieso que estoy un poco sorprendido. Yo tenía la idea, por lo que había leído de ti, que tú eras un hombre de izquierda, más bien socialista, pero por lo que me cuentas ahora no estoy tan seguro de eso. ¿Tú eres un hombre de izquierda? ¿Te declaras, digamos, socialista, si cabe una etiqueta ideológica? ¿Cómo te defines tú ideológicamente, Hugo? Interesante la pregunta. Es que, claro, seguramente tú, Jaime, has leído tantas cosas que se han dicho y se han escrito sobre mí. No, yo no soy socialista. No, yo creo que ya el mundo de hoy, la América Latina que viene, requiere un salto adelante. Vamos más allá del socialismo, incluso más allá del capitalismo salvaje, como lo llama el Papa Juan Pablo II. Yo creo en un proyecto, y así lo llamamos aquí, humanista. Un proyecto incluso integral, un proyecto que mire la globalización desde aquí, desde Venezuela, desde la América Latina. Pero mi signo ideológico es bolivariano. Yo lo he dicho esto desde La Habana hasta Buenos Aires, en Europa. Ese para nosotros es un signo original. Me despido, abrazando a mi hermano Raúl Baduel, y a los soldados de la República. Abrazando al pueblo venezolano, y lanzando la consigna para siempre. Patria, socialismo, o muerte, ¡venceremos! ¡O muerte, o muerte! Lancé yo, se me ocurrió lanzar la frase, patria, socialismo, o muerte. Lancé yo, se me ocurrió lanzar la frase, patria, socialismo, o muerte. Y este pueblo, y este país, sabrán ser consecuentes con su gloriosa historia, patria o muerte, ¡venceremos! Bien. Esta es una frase, algunos han dicho, no, que es muerte, no, no es muerte. Escojamos la frase, yo sé que ustedes son inteligentes, yo sé que ustedes son inteligentes. Yo no estoy eliminando ningún patria o muerte, ¡no! La consigna para siempre. Y toda esa campaña de comunistas del gobierno revolucionario, campaña falsa, campaña canallesca, que ni nos preocupa, ni nos asusta. Por lo que tú vas a ver que el gobierno revolucionario no es comunista. Yo no soy comunista, no me acuerdo con la comunista. Mi acta es la prueba para la presa en Cuba. La primera cosa que se hace para la presa en Cuba es los cristianos que se hace para la presa en Cuba. No hay duda de que la presa es el primer enemigo de la presa en Cuba. Yo tengo que decir muy claro que no estamos comunistas. Soy Narcisa Limusa, y seré Narcisa Limusa, salió el primer día de mi vida. Se han unido muchas cosas. Tú me podrás decir a mí lo que tú quieras, pero por encima de ti, forjador de historia, maestro. ¿Qué? Yo lo digo sin complejo de ningún tipo. Tú eres padre de los revolucionarios de este continente. Tú eres el padre nuestro. Le dijo Neruda a Bolívar y yo te lo digo a ti. Le pido permiso a Neruda. Padre nuestro que estás en la tierra, en el agua y en el aire. ¿Qué es el socialismo para usted ahora? ¿Para mí? ¿El comunismo? ¿El que el propio Marx definió como comunista? ¿Como el comunismo? ¡Como el comunismo es así que no lo subo! Gracias por ver el video